Pero vamos a servirla, ojalá y esté barata y ojalá y me guste para tener una bebida más con que embrutecerme Como si me hicieran falta, como si ya con lo que conozco no me pudiera poner hasta el cutis Hola, bienvenidos a este nuevo programa En donde vamos a comparar con todo el certificado de humildad Unos productos coreanos que compramos en el 7-Eleven ¿Se va a ofrecer un aquí, mi santito? Se ve chulo, venga mi madre Que bolas, que transa bandita, bienvenidos a un videazo más En este es su canal favorito para toda la gente color cartón, mi mai Y hoy vamos a probar algo internacional, andamos de manteles largos Porque yo por primera vez frente a ustedes voy a probar la comida coreana Productos coreanos, ¿no? Aquí hay bebiditas y un poco de alimento Y la particularidad de esto es que todo fue comprado en el 7-Eleven Ahí nos encontramos un pequeño estante donde había puros productos coreanos Y decidimos comprarlos, pero de una vez spoiler alert Ah, que caros son, mi mai, eh Son bastante caritos estos productos coreanos Así que ustedes disfruten este video Y ya, si les toca su tandita próximamente Vayan al 7-Eleven y cómprense unos productazos de estos A ver si están tan perrones como cuestan, mi mai Así que bienvenidos a este videazo de Probando comelita coleana El comediante mexicano Lalo Elizarradas se pondrá la máscara una vez más para el segundo gran regreso de Traló Esta vez tendrá frente a él un rival muy complicado El rey de las independientes, el líder del negocio traumado El más violento del momento, Fresero Junior Ambos se han atacado salvajemente fuera del cual glátero Llegó el momento de llevar esto al ring y hacerlo de forma profesional, uno a uno Cara a cara, los dos solos en el centro del ring Seremos testigos de un capítulo histórico en la lucha libre nacional Donde uno de los mejores comediantes de México Subirá al cuarilátero de batalla Para enfrentarse al luchador más despiadado de la década ¿Quién saldrá con la mano en alto en esta contienda? ¿Se impondrá la experiencia y rudeza de Fresero Junior? ¿O Traló aprovechará la localía en la arena Y logrará vencer a su rival? Lo descubriremos este sábado 6 de mayo En el regreso de Traló 2 En vivo desde Iztapalapa ¡Gózatelo! Boleto disponible en Boletia Una taquilla de la arena Alcón Acción tan cerca que duele Pues ahora sí mis más, el proceso yo digo que va a ser el siguiente mis santitos Vamos a empezar probando las bebidas O un par de bebidas Mientras se van cocinando estas Porque llevan su tiempo mi mai Aquí trae unas instrucciones en inglés Pero eso es lo que pasa ahorita Primero iniciaremos preparando todas estas sopitas Mientras probamos una de estas bebidas mi mai En lo que se guistan estas chuladas No manches mis santos Creo que ya valió verga Este tiene que hervir en olla mi mai No traes tu trastecito wey Este va en olla Con esto son suficientes productos no mis santos Para que los enseñemos a la banda Y aquí pues estos Ustedes ya nos dirán en los comentarios Que tal salen, que tal saben O si no en un TikTok Que te parece si se los dejamos a la banda Para no quedárselos a deber wey Porque tampoco vamos a desperdiciar Más de 100 pesos a lo pendejo Mis santos pues no costaron tan baratos mi mai Así que hay que aprovecharlo ustedes Disculpen pero no estamos ahorita en un lugar adecuado mi mai El precio exacto de una vez se los comparto bandita Para que ustedes sepan Las buldak Las buldak sopa instantánea Sabor a queso picante Y este es de hot chicken Flavor ramen dice Con sus dos sellotes Ahí las andaremos comparando para toda la bandita Que nos siguen en TikTok y en Instagram Síganos mi mai Váyanos a seguir a TikTok Es más, les doy tiempo para que abran su celular Lo saquen Saquen la app de TikTok Y le den seguir ahí en Arroba Lalo Elisarraraz Ahí está mis mas Ya que me siguen en TikTok En breve verán como se preparan estas sopitas Pero ahora sí A lo que nos truje mi mai A enseñarles estos productazos A toda la bandita Así que iniciamos preparando las sopas Mis santos ¿Esta cómo se hará? ¿Se le echará de una vez así? Yo creo así ¿No? ¿Se hay mero? Sí, me suma Hubiéramos tirado nuestro complita Del coreano vlog mi mai Para que nos orientara en esto wey Para que nos orientara el del oriente ¿No wey? Podríamos saludar al coreano vlog Y date la vuelta por este canal mi mai Cuando puedas Ahí está Y se tiene que tapar así como la maruchan igual No sé Es que todo viene en perro inglés wey Yo creo que sí No debe ser el mismo proceso wey Vamos a ponerle como siempre Saben que a esta le tenemos que poner algo pesado Para que haga más presión Como hoy express mi mai Así que vamos a ver que Ponemos pesado No, que están ligeras las sopitas Hasta aquí está Mira Un botecito de basura wey Para que Un botecito de basura Para que se quise bien sabroso mi mai También trae su sobre Yo creo que a todos Se les tiene que vaciar ¿No? Es así no todo wey Porque se ve que está picante Otra cosa pesada acá ya por ahí mis santos Tu sangre échame la aquí de una vez Para que presione bien sabroso wey ¿Qué será? Pues el teléfono chingueso No creo que nos llamen ahorita Ahí está Ahí está bien balanceado mi mai Ahora vamos con esta Que se ve que está picosita wey Ah perro Este trae sus dos wey Este se los he hecho a todos Porque sabe ser picante Y es la característica de esta madre ¿No? No manches Se ve bien peligrosa mi mai Sigo que puro sazonador nada más mi mai Ah si huele fuerte wey Si trae olor intenso wey Con esta misma jarrita la tapamos Miren lo que llega la otra mis santitos Ahora si mi mai Yo creo que ya es tiempo ¿No? Estas latitas siguen bien frías Creo que llegó la hora de probarla mis santos Aquí está la bebida Que se llama Lemon dough Y como pueden ver abajo Viene escrito en coreano Y yo les hago la traducción Porque si ustedes no saben coreano Aquí abajito De lemon dough Dice Una bebida Bien pasada de verga Que contiene Limoncito Y que te va a poner hasta el culo Así es como dice Aquí abajito mi mai Por si ustedes no saben coreano Yo les hago el favor de traducir Pues como ves Si la servimos tal cual Como le indica aquí mis santos Un par de hielos Sirves un poquito de esto Y a ver que tal sabe ¿No? Antes de servir la bebidaza De una vez les digo ¿Cuánto costó? Costó 29 pechareques 29 pechareques esta lata Esto es lo más barato De toda esa sección Que encontramos acá en el 7 De productos coreanos Y pues aquí les doy el precio Que nos apareció en el ticket Me parece que es el indicado Pero si ustedes Las ven otro lado Ya nos corregirán en los comentarios ¿No? Que nos digan No sabes que yo la vi más cara Porque al chile si Ahorita que los revisores Me sorprendió Porque todo estaba carísimo Pero vamos a servirla Ojalá y esté barata Y ojalá y me guste Para tener una bebida más Con que embrutecerme Como si me hicieran falta Como si ya con lo que conozco No me pudiera poner hasta el cutis Huele bien mi mai Huele a tener el chingadazo A vodquita Tiene 355 mililitros 9% de jugo de limón Me imagino que debe ser O de lima No sé qué pedo Porque se ve como amarillito Y también tiene 5.3 grados de alcohol Como una cheve fuerte ¿No güey? Así que esto cita Taranta mi mai Vamos a servirlo aquí De una manera muy sensual Vamos a probar esto Que es nuestro Lemon Dough Está chida ¿Eh? Está chida pero está fresona Si sabe como un traguito fresón Que te venden en algún lado Oye está bien No está nada mal mi santito No es como lo que más nos gusta Lo que somos de gustos Más de cheve Pero pues es un buen trago La neta es un buen trago Y si es lo único que hay En una peda mi santito ¿A poco no te lo chingas? Pues sí mi mai Hasta el cloro Te andas bebiendo de pronto Mis santitos Este le vamos a dar calificación Para que la bandita sepa Más o menos qué comprar Este le voy a dar un Me voy a ir leve Por si hay productos más chingones Un 7 güey Es un sólido 7 esta bebida La neta no está nada mal Y ojalá este sea precio güey Porque la neta sí Toda está muy muy caro De esos productos coreanos mi mai Un 7 a este Que es el Lemon Dough De el sabor Signature Lemon El Signature Lemon mi mai Ahí está Vamos con el siguiente ¿Qué? ¿Una comidita o qué? Vamos a darle mis santos ¿Cuál ya estará? ¿Cuál quieres que esté la de? Vamos a ver qué puede A ver mis santos A ver si ya está lista Esta chulada Mi mai Llegó el momento de probar Samyang Ramen El Samyang Ramen mi mai Este de base naranjita Que todas las sopas que compramos Es la más barata mi mai Es la más barata De los productos coreanos Que venden en el 7-Eleven Esta nos costó A 49 pechereques mi mai 49 pesos Elevada Pero pues si vale la pena Y te llena Pues es lo de una comidita ¿No? Una comidita cualquiera Aunque lo dudo la neta También aquí tiene como Esas bolitas no sé que sean Tiene un poco como de pasto Ahorita ya descubriremos Qué es A ver vamos a probarla Mis santitos Vámonos mi mai Vamos a probar esta Sopita que la neta huele bien Huele mejor que Que las Las maruchitan Que luego probamos ¿No? Hay que ver Si sabe mejor A ver Hay que mencionar que Esta la estamos probando Así sin tuneadas Sin darle tuneada Sin tu salsita valentina Que te apoye Sin tu salecita Sin tu limón Hay unos más atrevidos Que ya le pones Su cilantro y su cebolla Aquí está Así como va Está chida perro Nada más quiero distinguir Las pinches bolitas de queso No necesita ni limón Ni sal Ni salsa Así como la pura agua Que le pones Y los polvitos Que te dan Deja probar Deja probar el caldito Porque creo que puede ser Un buen caldito Esas son las bolitas Saben igualito A las camaroncitas Que traen las maruchas Igualitos Está chida Así que Su 8.5 Es más Si le voy a dar Su 9 Porque es la más barata De estas wey Igual está carita Está 45 pesos Me dijiste mi may 45 pechareques La neta se eleva el precio A comparación de cualquier sopa Con eso La neta con esa lana Yo me iba mi may Y me compraba una torta De la talía Una talía que vende a 45 ahí Que te incluye su pierna wey Salchicha wey Y que si yo No mi may Ya para que le mueves más Conejo Blas Pero para hacer sopa wey Ya habiéndola comprado La neta sabe chida wey Ah pues deja lleno Estas mis santos Esta que me falta Y la rosita Para que se vaya guisando También mi may Vamos a repetir aquí El botecito mis santos Que este la tapó muy bien Fue parte del sazón Que tuvo la otra sopa Y vamos a hacer esta rosita Mi may Sus sobrecitos Que ya vimos que son los Que le dan todo el sabor A estos productos mi may Nada más falta algo pesado Para esta Porque la jarrita no cabe mi may Ah sus cacle mis santos Ese zapato que traes Se ve bien pesado wey Se ve que si pesa su kilito eh Esos fila que traes wey Como son clon Como son los fila india wey Se ve que están más pesados De lo normal mi may Mis santos Porque si no me voy a poder cerrar Echalo Ah cabrón Si no me hubieras pesado Mierda mis santos Si no me vas a necesitar Todo el guiso wey Ahí está No pisé pero wey Si La pisaste por dentro wey Ah wey Ah wey Ah wey mis santos Mira aquí para que Aquí está para que se vea El calzado del santos wey Ah jale Ahora si mi may Ya probamos sopita Otra bebida Esta wey Esta no la Esta no sé Que pedo wey Se llama Ginro strawberry wey Es de fresa Obviamente Yo soy inglés Es la ginro de fresa wey Y aquí tiene un sellito De la secretaría de hacienda 13 grados de alcohol No si es bien nocivo wey No mames 13 grados de alcohol Y no sé que alcohol sea wey No te dicen Pues nos lo echamos con hielitos No no vaya a ser Ahí está mis santitos Ya trajimos aquí Nuestro vasito con hielos Ahora vamos a vaciarle Nuestra ginro strawberry Que esta Si se me hizo una pasadez de verga Cuanto costó mi may 90 pechereques 90 pesos esta bebida mi may Con eso yo compro pomos Discúlpenme Con 90 pesos Yo no voy a andar comprando bebidas coreanas Yo compro pomos con esa cantidad mi may Con 90 pesos wey No yo he puesto unas pedas que terminas Pero bien a gusto mi may Unas pedas felices Y no para mi solo wey Para dos o tres personas Ahí la dejo nada más Así que si está bastante elevada esta Tiene que saber muy cabrón wey Tiene que saber muy cabrón Como para que Como para que valga la pena Gastar 90 pesos Para mi El único sabor Que valdría 90 pesos esta botella Es que sepa A néctar de mujer mi may Es lo único wey Es lo único que valdría la pena Es muy transparente wey Casi como Pues si como agüita mineral No saca tanto burbujeo La chinga está rara wey Porque No saca nada de burbuja wey 19 grados de alcohol mi may 19 grados de alcohol Váyanse con cuidado Y disfrutemos De nuestra ginro de fresa Sabe un putero a Kool-Aid wey No sé si te acuerdas de un Kool-Aid O no sé una bebida que sacaron Que era transparente wey Como las aguas transparentes Que venden wey De Ciel y esas madres Si no van a ser aguas De sabor transparentes wey Así sabe wey Pero con un chingazo Así todo de Mmm Ya no está tan rico wey O sea como una Algo bien X wey Agua loca wey Va pronto Su alcohol Y un agua de sabor ahí eriza Una agua loca no mami Ahí si Calificación cero mi may 90 pesos wey Que te sepa una agua loca No manches wey Con 90 baros de agua loca Hago un pinche guarrafonzote papi Ahí si nos fallaron Los amigos coreanos Ahí si tuvieron Tache gualache Tache gualache coleano Tache gualache ¿Cuándo seguimos mis santos? ¿Cuál es la del telefonino? Ya está lista la del telefonino Oh ragazos Ustedes están aprendiendo Varios idiomas en este video En este video mi may Un poco de inglés Un poco de italiano Y bastante coreano Aquí está nuestra sopita Esta se ve muy simple mi may Esta es la Yuk Yuk Gaihan Es un ramen Un ramen Que no dice nada más No dice más información Y aquí en la fotito Se ve como que trae carne Este Segujito mate Lechuga Champiñones Te pone aquí como un chingo de cosas Te dibuja un chingo de cosas Que aquí Pues no ves la neta Más Más que simple mi may Esta sopita mi may Costó 42 pechare Que es un precio muy cercano A la que habíamos probado Me confundí Esta es la más barata Disculpen Pero el precio es muy muy similar Ahora nada más habrá que probarla Pero esta Así a simple vista Se ve más serisita Que la otra Una buena sopa Sencillita Me gustó Y me gustó más su precio Yo creo la voy a poner en patas Con la otra Porque Es un sabor Simplecito La neta se me hizo Muy muy chida No si Le pongo 8.5 Y la otra 9 8.5 Porque también está muy chida Pero la otra si El sabor me latió mucho más Y lo que no me gustó Es que te prometa Que en el dibujito Que se ve más chida Y a la mera hora No se ve tan perrona Pero si es un sólido 8.5 Yo creo que nos vamos Por esta sopita del bote Ya me han estorbado Mucho aquí Mi maia Mi maia Esta se hizo Mira ve Chécate nada más Mis santitos No padrino Pues esta si es otro pedo Esta es la sopa cara Y si se ve Un espagueti más frondoso Mi maia Más grueso Y pues esta Te la venden Como que es Lo más picoso del mercado Lo más cabrón Y tiene un precio De 78 pechereques Mi maia Usted va al 7-11 Y va a pagar 78 pechereques Por esto Pues vamos a ver Que pedo we A ver que tal sabe Una remojadita Y pa dentro Está picocito si Pero no pica rico Como que pica lo pendejo we Como morro de seco Nada se anda ahí picando A lo pendejo we Pero nada de rico mi maia Si la gente está Está chida we Pero no O sea no es un picor Chido Como que sabes que nada Te calienta aquí el hocico Y no te sabe tan buena we Te voy a dar su 5 esta we A chile No su 4 we Porque si esta cara no Pues mis santitos En lo que esta sopa Se sigue guisando Vamos a probar esta Última Lemon Dough Lemon Dough Ah que mira aquí abajo Dice otra cosa we Esta dice acá abajo Otra cosa Dice Lemon Dough Para que les traduzco Para los que no sepan coreano Dice Esta sabe todavía más verga Que la lata amarilla Dice aquí abajo En coreano Esta todavía sabe más verga Que la lata amarilla No que la otra No vale pa puro pito Y la estrago very peor Así dice aquí Traigo mi vaso con hielos Y nos lo chingamos Como no Punto de finalizar esto Mi mai Que buena probida Probadita de comida coreana Estamos dando Mis santitos No mames Esta chida mi mai Esta sabe una Como una paloma Bien preparada we Como refresco de toronja Con la cantidad exacta De tequila Sus hielitos Esta chida esta mi mai Yo si me la pondría acá Para el show Unos corridones Sin pedos Pero como es coreana Ya voy a andar acá Mi cuarenta y cinco Conmemolativa Fájala el cinto Y voy a andar acá Mis mai Esto es con mucho cariño No se nos vayan a ofender Los coreanos Esto va con mucho cariño Para toda la bandita Si usted es coreano Y está viendo esto Abra bien los ojos Porque se viene algo chingón No si esta chida we Si le voy a dar su nueve igual No su nueve cinco Lo pongo arriba de la sopa Porque está todavía más barato Que la sopa mi mai Y ahí le echan unos corridones Con esta mi mai Hasta ahí solo sabe buena Mi mai Si cuesta el precio Que nos dijeron ahí Se la recomiendo completamente Veintinueve pechere Que si cuesta más cara Ahí ya se verá Pero a ese precio Sabe perfecta Mi mai Muy chido Porque no se trata De embrutecernos En este programa Mis santos Hay que probar La última sopita Que nos queda aquí pendiente Y ya me acordé Conectar el teléfono Porque no voy a llamar ahorita Y yo estoy aquí valiendo Verga Esta si me la activa Mis santos Si me ganché Me ganché Mira te la cedo Porque también se ve Que se te hizo agua la boca Ahorita nos la Ahorita nos la recetamos Mis santos Te va a quedar aquí Un poquito en la lata Y si no traigo un cañador Y lo complementamos Mi mai Ahora viene con esta última sopita Y ya te regreso a tu cancle Porque andas con G Con G mis santitos Ahí está Está libre el piso Y el santo Fíjate que Yo esperaba menos De todo esto Lo que si no me gustó En la neta compas coreanos Si les va muy bien allá Porque dan todo bien caro Está muy caro Eso si no me latió Pero todo ha sabido chido No hay ni una cosa Que me haya sabido mal Más que esta madre Y ni siquiera sabe mal Pero para el precio Pues si la desprecias La mera neta Lo siento que si sería Buen coreano Imagínate que hubiera sido Coreano en lugar de Iztapalapa mis santos Y que hubiera sido Tú también Que hubiera sido El santo san Que hubiera sido santo san Y yo el coreano rasta Mi mai Aquí el coreano rasta Que volas Saldría igual Saldría igual El que volas Que volas Saldría igual Exactamente Vamos a probar Este último Ramencito Que nos dejaron por acá Este se ve bien fresón Este fue por lo que Nos llamó la atención Comprar ahí Porque se ve bastante fresón Nada más Grábate un poquito Para que va la banda Como esta Ahí se ve sabrosa Se ve como guiso Jale Jalisco Esta si se ve Sabrosa Ya está agarrando Como un tono De sopa azteca Cuando mezclas Tu sopa azteca Así con tomatito Tu quesito Tu cremita Tu aguacatito Está agarrando Una tonalidad Deliciosa Vamos a probarle Disfrutemos esta sopita Esta si Cuanto nos costó Mis santitos 130 baros Esta No te pases De verga Hay refacciones De la combi Que me han salido Más baratas Que esta Una vez fui a comprar El chicote De la combi Que se me rompió Me costó 25 o 30 baros Igual ya tiene un rato Como 5 años Pero no va a pasar De los 100 Y esta madre Esta carísima Pero si es la que se ve Como más atractiva Para toda la banda Que sea fan De entretenimiento coreano Que esta muy de moda Como el K-pop El K-pop Que sabemos que esta de moda El K-pop Ahí pronto vamos a armar El Santos y yo Nuestro grupo de K-pop Para que ahí nos ande Siguiendo la banda Vamos a andar A tocar unos éxitos Vamos a traducir Dos tres de los rieleros Dos tres de los rieleros Del norte Pero en coreano Vamos a probarle Mis santos Y disfrutemos esta sopita Cara de amadres No voy a dejar Que se tire ni una gota Porque sería alrededor Como cinco pesos Pero disfrutemos Está culera Está culera Está cara mis santos O sea no está chido Tampoco es la peor sopa La criticas con otro ojo Ya cuando sabes Que cuesta 130 baros Yo por ese precio Mínimo Esperar a que La pasta supiera Las chichis de Karela y Ruiz Mínimo Por ese precio Mínimo Si le voy a dar Sus cinco también En conclusión Los productos coreanos Están Ninguno te decepciona Ninguno sabe feo Esta sopa no sabe fea Pero para Lo que te le están vendiendo La neta si No está nada chida Está simplezona Creo que es la más simple De todas ¿No mis santos? Todas tienen un saborcito chido Y esta está bien simple Pues mis mice Hemos llegado al final De este video La neta Pues me sorprendió La comida coreana Porque ninguna sabe culera Yo nunca en mi vida He probado como este tipo De productos Y las bebidas Y las pastitas El ramen Está chidito Estas dos quedan En el último lugar La bebida Y la sopa de acá Por caras Y por saber bien Pinche X Luego esta que Está picosa Para lo pendejo Luego esta que está Bastante simple De ahí sigue la bebidita Que es esta Que está regular zona Y esta sopa Fue la que más me latió Casi solita Sabe pasada de lanza ¿No? Coincides conmigo Mis santitos Está muy chingona Y para cerrar Esta bebida Si se lleva Se lleva la calificación Más alta Está muy chida Muy rica Esta bebidaza La lemon dough La naranjita La de honey lemon Sabe chingoncísima Es lo que más le recomendamos Si es que cuesta Al precio que dijimos Aquí a 29 pechoreques Probandita En conclusión Pues la comida coreana Productos coreanos Que vendrán el 7-eleven Pues bien Bien la neta Pero eso si Pero El precio Ay si nos quedan Bien perro mal El precio Está bien elevado Aplíquense Porque si no Coreanos Aquí va a haber Otro mexicano Más acá Que se la sepa Más machín Y ese güey Las va a terminar Dándole a 25 pechoreques Y les va a bajar Todo el mandado Así que amigos Coreanos Los quiero mucho Aplíquense Y si hay bandita de Corea Viendo este video Neta neta Pero que sean neta coreanos Que van a empezar A cublear todos Ah pues desde el nombre Se va a ver Desde el nombre Si eres coreano Deja ahí tu nombre Ah yo soy coreano Y que chido Que probaste esos productos A mi me late tal O recomiéndanme cosas Para conocer Más un poco De ese país Mi mai Y este Y si un güey Nada más está ahí De faramalloso Que se llame Armando Ortega Y que diga que es coreano Nada pues ahí si Nadie te la va a creer Mi mai Nos pasamos a retirar Mis santitos Gracias al compas Santos Que estuvo aquí En la ingeniería Gracias a ustedes Por ver este video Por dejar su like Por dejar su comentario Por vernos siempre Por suscribirse Por todo lo que hacen Por nosotros Que nosotros cada vez Le vamos a seguir Trayendo contenido Donde sea mi mai Hasta ahorita Que no estamos en casa Les vamos a hacer contenido Para ustedes Si llegaron hasta el final De este video Pongan el hashtag Hashtag coreano rasta Mis santos Coreano rasta La versión coreana De Iztaparra Está mi mai Aquí para que lo dejen En los comentarios Y nosotros como agradecimiento Les vamos a dejar Un corazon sote Condenados Un corazon sote Ese comentario Como agradecimiento De que vieron Completo este video Nos pasamos a retirar Pero ustedes Siganle echando El certificado de humildad Mis mai Y yo voy a chingar Con esto Un Soy una eminencia Para la fiesta Y el El certificado de humildad 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 El certificado de humildad